Miren que bonito es el lunes ¡Suscríbete! ¡Pues quitamos capeta! Recién tiene cuatro meses ya te agarraron villano. Recién está confiando. Conejo te va a dar un conejo interino. Le prometió un conejo entero le va a dar. Te voy a dar limpiante. Un cuillentero, ¿no? ¡Qué linda, mamá! ¡Ay, qué linda! ¿Ya, un caminco de chafete ya? ¡Ya, un caminco! ¡No, no, no!